Euryod explota con éxito la fórmula que creó hace ya 25 años con el 205. y sigue ampliando la saga de su compacto con la llegada ahora del nuevo 208. Con los mismos genes que sus antecesores, los 205, 206 y 207, Peugeot presenta ahora el 208, un modelo con una evolución muy marcada tecnológicamente hablando, pero que respeta ese estilo tan particular de una de las sagas más exitosas de la marca de Leo. El nuevo 208 se ofrecerá con dos tipos de carrocería, de 3 y 5 puertas, y será un modelo más ligero que los anteriores y con mejor aerodinámica. Pero en contra de lo que viene siendo habitual en una nueva generación, el nuevo Cachorro será más compacto que el 207, con 7 centímetros menos de longitud y un centímetro menos de altura. Sin embargo, Peugeot asegura que el maletero dispone de 15 litros más que su antecesor. La línea del 208 no puede negar que hereda el estilo de los modelos anteriores, aunque los detalles tienen su propio sello, con tratamiento diferenciado en cada una de las dos carrocerías. En el habitáculo los cambios sí se aprecian con firmeza. El puesto de conducción se ha rediseñado completamente. Dispone de volante de pequeñas dimensiones, pantalla táctil y toda la información delante del conductor. En cambio de resante nos desplazamos a Orense y allí con otros colegas de la prensa gallega disfrutábamos de él. Pues efectivamente, después de conocer un poquito mejor a un americano, ahora tenemos que conocer a un francés. Y para ello tenemos a Santiago Pinilla. Santi, ¿qué tal? Hola Antonio, buenos días. Oye, ¿a dónde nos has traído hoy? Pues mira, hoy nos hemos venido hasta el Parador de Santo Estebo y hemos venido con un 208, como no podía ser de otra manera. Bueno, con uno no, con una caravana de 208 que por las carreteras de Orense nos lo hemos pasado muy bien. Sí, hemos disfrutado, hemos tenido de todo, hemos tenido lluvia, hemos tenido sol y bueno, pues aprovechando y disfrutar del coche. Bueno, una fiesta, llevamos dos semanas de fiesta de Peugeot en Galicia, de Mosa Vigo y Mosa Orense y muchísima gente la que se está acercando pues a conocer al nuevo francés. Sí, la verdad es que está siendo un éxito el vehículo, le está gustando mucho, es positivo que os guste a priori, os gustó a la prensa y sobre todo le está gustando mucho al cliente y sobre todo al cliente que lo está probando. Bueno, y a la zona que nos habéis traído hoy, este Parador de Santo Estebo, aquí en la Riviera Sacra, espectacular. Sí, el sitio es espectacular, la carretera ha dado juego para poder conducir y sacarle partido al vehículo y bueno, pues seguimos con los eventos del 208. Bueno, y que no pare. No, que no pare, que no pare, todavía nos quedan muchas sorpresas. Bueno, pues la próxima semana conoceremos un poquito mejor al 208 porque el equipo de pruebas de cambio rasante ya sabes que tiene asignado uno. Eso es, vais a tener una unidad para probarla y bueno, ya nos contaréis qué os parece. Bueno, pues muchísimas gracias Santiago Pinilla, como decimos, responsable de marketing de Mosa Vigo y Mosa Orense. Y ahora nos tenemos que ir desde aquí, desde Santo Estebo, desde el Parador, nos tenemos que ir hasta Santiago porque está Rocío Carreiro y en esta ocasión, hace un momento hablábamos de un americano, ahora de un francés y próximamente de un italiano. No sabemos con quién, pero me imagino que será el nuevo Alfa Romeo.